El gobernador regional de la Libertad, César Acuña Peralta, volverá a ausentarse de la región por 10 días. La vicegobernadora, Joana Cabrera, lo va a reemplazar en el cargo, pero el Consejo Regional la citará para que explique cuáles son sus funciones durante la ausencia del gobernador y los otros días del año. Pierdan cuidado que también yo como vicegobernadora estoy capacitada para asumir este gran reto que ya lo he asumido en anteriores momentos y decirles de que sigamos trabajando. A partir de este 28 de julio, Joana Cabrera liderará la gestión del gobierno regional de la Libertad, pues el gobernador César Acuña estará de licencia hasta el próximo 8 de agosto. Nuestro gobernador estará de licencia, yo voy a asumir la gobernación, como vicegobernadora pues alguna norma corresponde y hay un trabajo ya planificado que se va a continuar, mencionarles que hay una comunicación directa y permanente con nuestro gobernador porque esto no se detiene, en todo equipo de trabajo pues siempre hay un liderazgo que es nuestro querido gobernador, el ingeniero César Acuña y bueno, todo el equipo sigue trabajando, todas las gerencias seguimos trabajando, hay muchas necesidades por resolver y todo está encaminado, decirles a nuestros ciudadanos. César Acuña, el gobernador más viajero de la Libertad, se ausentará 12 días por tercera vez en el año. Este viernes dará su discurso por fiestas patrias y alistará sus maletas para viajar al extranjero. El Consejo Regional citó a la vicegobernadora Joana Cabrera para que explique a detalle las funciones que realiza durante la ausencia de César Acuña. La primera vez no pudo asistir al pleno. No pude acudir fue justamente porque como tengo funciones ya delegadas propias que me ha designado el gobernador en cuanto a monitorizar salud, ese día estuve en Santiago de Chuco, ya teníamos una reunión de gestión, evaluación de indicadores, así como también hemos estado dentro del hospital César Vallejo, pues inaugurando algunas salas especiales, almacenes. Joana Cabrera agregó que su ausencia estuvo justificada y ahora espera una nueva citación para explicar a los consejeros las funciones que desempeña en el Gobierno Regional de la Libertad. Hay muchas funciones que estoy cumpliendo como vicegobernadora que están especificadas dentro de nuestro MOF, pero hay otras actividades también que me ha designado nuestro gobernador por esa confianza y ya ese día creo que será un momento oportuno. También invito a todos los medios de comunicación el día que me citen, yo gustosa de poder explicarles qué es lo que vengo haciendo. Estas declaraciones la vicepresidenta del Gobierno Regional de la Libertad las dio después de participar en el desfile escolar 2024. Y bueno, transportistas que cubren la ruta Ciudad Etem han protestado.